en el canal. Hoy nos sumergiremos en la reciente movida de los angelinos de Los Ángeles al firmar al relevista Robert Stevenson por tres años y 33 millones de dólares. Para esta, adquisición fortalecerá el bullpen de los angelinos de cara a la temporada de 2024. Stevenson, considerado uno de los relevistas más solicitados de la agencia libre de la MLB, despertó el interés de varios equipos, incluyendo a los Yankees de Nueva York. Sin embargo, fueron los angelinos quienes lograron asegurar sus servicios con el mejor acuerdo, atándolo por tres años y 33 millones de dólares. ¿Cómo impactará esta adquisición en el bullpen de los angelinos? Analizando las estadísticas de Stevenson en la campaña pasada, donde lanzó para los piratas de Pittsburgh y los Raz de Tampa Bay, vemos una marca de 3 a 4 con una efectividad de 3.10. No obstante,